Música Que tal amigos de Youtube, les habla su amigo Mario Genesis Y sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión te traigo noticias del Minecraft P Si, ayer también te subí noticias Y en esta semana se ha hablado muchísimo sobre la Minecraft P0.9 Sé que es el Minecraft, pero como es la actualización yo le digo la Minecraft, ¿sale? Es un video rápido y aquellos que tengan esto que voy a hablar, les va a ser un poco interesante, ¿no? En primer lugar, no me acuerdo si fue Johan, quien subió esta imagen Que por cierto, no manchen, se empezaron de lanza con las flores, ¿no? O sea, son demasiadas flores O sea, no mames Bueno, la noticia es que dijeron que vamos a tener pantalla completa en el juego de Minecraft P0.9 Y dices ¿De qué nos sirve la pantalla completa si ya la tenemos? Si, en algunos dispositivos no se les ve la pantalla completa En lo que vienen siendo estos dispositivos que tienen estos tres botones Retroceso, Inicio, Opciones O que viene siendo Ventanas, ¿no? Estos tres botoncitos, cuando tú abres cualquier aplicación Te aparecen en esta esquina O te aparecen aquí abajo, ¿no? Para aquellos que tengan este dispositivo Que les aparecen esos tres botones touch o táctiles En las esquinas o abajo del videojuego Dijeron que cuando abras el Minecraft P0.9 Estos botones van a, digamos, desaparecer O no van a iluminarse Cuando estés jugando solamente con el Minecraft P0.9 Esos tres botoncitos que ves en el contorno aquí abajo Van a desaparecer cuando tú juegues Cuando tú juegues o entres a este O a esta actualización O sea Como yo no tengo Esos tres botones Porque el mío no es KitKat por defecto A mí no se me va a ver igual Pero aquellos que tengan esos tres botones Se les van a desaparecer O van a dejar de iluminarse Y van a poder jugar como es O sea, tranquilo Y se les va a perder la pantalla un poquito más ancha Y se les va a ver mejor, ¿no? Otra cosa es para aquellos que tengan dispositivos KitKat por defecto Como yo no tengo KitKat en mi celular por defecto No se va a ver en HD Aquellos que tengan KitKat Se les va a ver HD por defecto, ¿eh? Por defecto Creo que el Moto G tiene KitKat Lo recuerdo bien El mío no se va a poder ver Tiene la actualización, sí Pero no lo trae de fábrica Eso ha sido todo por hoy Dale like si te gustó la información Y como ves aquí Los desarrolladores de Minecraft Se pasaron mucho de lanza con las flores, ¿no? Demasiado la lanza Vamos a observar la imagen Sí, todo bien Bueno, ahora sí Suscríbete si quieres que te digan más noticias Yo subo videos de noticias Y gameplays de aplicaciones Dale like si te gustó el video Y aquellos que me ponen primer like Se los agradezco mucho Y para aquel suscriptor que me dice Que por qué no subí el video de Dino Dominion con el hack No se lo subí aquí por Copyright o por strike, ¿sale? Lo subí en Facebook Así que si no te aparece mi Facebook Aquí abajo Busca en mi canal Métete a mi canal Y ahí te va a aparecer en las esquinas Facebook Y si tienes dispositivos Métete nada más en la imagen Y ahí te va a aparecer Lo que viene siendo mi blogspot Y mi Facebook, ¿sale? Bueno, nos vemos hasta la próxima Y nos vemos con esta imagen De Maripos Andes Ahora sí, nos vemos hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!